El hecho es que todos somos actores de un proceso y ninguno puede hacer falta en el momento de tomar decisiones o establecer consensos. Ellos mismos lo evidenciaron hoy cuando en mesas de 12 personas tenían que llegar a una escala de valoración que iba desde 1 a 5 y donde claramente la opinión del otro contaba para al final colocar entre todos un solo indicador de calificación. Entonces creo que el nivel de participación tanto de los docentes, administrativos, el mismo cuerpo de estudiantes de la institución juega un papel fundamental en este proceso y creo que lo que estamos haciendo hoy con profesores que seguramente lo vamos a hacer con el resto de actores de la institución es sumamente importante al proceso. Eso garantiza primero la sensibilidad a lo que vivimos pero más allá es el sentido de pertenencia por la institución lo que nos da a nosotros toda la fuerza que se necesita para emprender un camino tan amplio como es la acreditación institucional.